La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 83 Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza a las tiendas de los sedomitas y de los ismaeritas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madian, como a Císara, como a Jabín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeheb, como a Zeba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, y aterralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Romanos 11 Por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Señor, ¿o no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procura matarme. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? Ve reservados siete mil hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean, y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, Se ha vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo, y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Hablo a vosotros, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron descajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica sabia del olivo, No te jactes contra las ramas, y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás, las ramas fueron descajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoreis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como también vosotros serais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero, para que le fuera recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Deuteronomio, capítulo 13 Cuando se levantar en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A Él serviréis, y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, Vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti, o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con Él, ni le prestarás oído. Ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre Él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a ésta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con dirigencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová sea parte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Capítulo 14 Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas, y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son de las que no podréis comer, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán, según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tres años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren.